La Feria La Feria Muy buenas tardes, 6 de la tarde, casi 25 minutos, imagen en directo desde el recinto ferial de Villamartín, Feria de San Mateo 2018. Un recinto muy animado a nivel de público y también el paseo de caballos a esta hora de la tarde. Ya estuvimos anoche en directo en la jornada de inauguración y hoy volvemos, no podía ser de otra manera, a una de las ferias más importantes que se celebran en la comarca de la Sierra de Cádiz, como es la Feria de Ganado y Fiestas de San Mateo 2018. Por cierto, una feria de ganado que tiene mucha importancia, especial relevancia, es una de las que más peso tiene a nivel comarcal también, hay que reconocerlo, y que se celebra en un recinto paralelo a este en el que nos encontramos ahora mismo. Bueno, queremos agradecer, antes de continuar, a los miembros de la caseta de la Armada de la Borriquita que nos hayan cedido gustosamente, pues, muchos elementos que nos hacían falta para poder realizar este directo, ¿no? y que nos hayan puesto todas las facilidades del mundo. Muchísimas gracias a Carlos y compañía. Por cierto, un directo que empieza más tarde de lo que habíamos anunciado, pero a veces la tecnología no es nuestra aliada, no se pone de nuestra parte. Hay duendes que no nos permiten hacer nuestro trabajo como nos gustaría y empezar a nuestra hora. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante, y para empezar, en esta jornada del viernes, donde, por cierto, actúa Marta Quintero y la caseta municipal, a partir de las once y media de la noche, creo que es. De todas maneras, he hecho un vistazo mientras veis una entrevista que han realizado nuestros compañeros esta mañana en la Feria de Ganado, y luego os digo exactamente a la hora de la que actúa Marta Quintero y la caseta municipal. Eso hoy, mañana Blas Cantó, también va a estar Erika Leiva, Consuelo, en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en fin, va a ser una feria espectacular, hasta el lunes incluido, y vais a poder vivirla, si no podéis acercaros en persona a este Real, vais a poder vivirla en vuestra casa cómodamente, gracias al esfuerzo que hace Canal Sierra de Cadiz. Ahora sí, nos vamos hasta la Feria de Ganado, donde tenemos protagonistas con él, han estado nuestros compañeros. Pedro, ¿cómo se presenta este año la Feria de X Sierra 2018? Pues yo he visto que hay muchas actividades, y eso da consigo que venga gente, que lo esencial es tener atractivo para que esto se llene. Bueno, pues mira, aparte de mucha variedad de concursos, ahora va a haber los pequeños jinetes de un centro de enseñanza hípica, después vamos a tener también los muslos, una serie de cosas bastante importantes. Y lo que es el concurso del Pura Raza Española, que es lo primero. Bueno, Pedro, un histórico dentro de la Feria de Ganado, ¿no? Yo, no sé, 30 años ya, no lo sé, muchos años, pero bueno, estamos todavía, es un poquito más mayor, pero bien, estamos tirando, vamos a hacerlo. Y hablando de años, ¿qué evolución ha visto desde un principio hasta ahora? Bastante. Primero estas instalaciones, antes había pechos descubiertos, sin techo, sin nada, y aguantar lo que venía y punto, lloviera a 20 horas. Eso de Villamartín, yo siempre he dicho que es un pueblo ganadero, por excelencia desde su fundación. Esto eran los lugares donde se ponían los mercados ganaderos, que es lo que había. Y eso lo que ha desarrollado es que llega un momento ya que, como ya el mercado ganadero como tal apenas existe, en sitios que no hay, por ejemplo, abejas de cabra y todos los animales, pues nos centramos más en el caballo. Porque creemos que ya nos juntamos a Jerez y a otras ciudades grandes que tienen este tipo de actividades, y ya por lo que intentamos es estar a la misma altura de circunstancias, porque, hombre, si no, entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Y este año, pues, hermano, que quiera ver las instalaciones que las tenemos, que son fabulosas. La verdad es que Villamartín es un referente en el mundo del caballo a nivel nacional. Sí, 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 sí. Y ya de la ANSE también se preocupa por todos los medios de que nosotros tenemos también revistas y cosas estas para que sepa lo que es Villamartín. También nos hablaba antes que ahora va a haber una exhibición de niños. ¿Quiere decir que el mundo del caballo también se está metiendo en la sangre de los villamartinenses? Muchos pequeños, hay muchos pequeños que están ahora mismo a través de un centro de equitación, centro hípico, y que quizá los que más tengan edad son 14 años, pero hay de 6 o 7 años, muy pequeños. Van a ser una cantidad de, o sea, una serie de ejercicios, hombre, que creo que les va a gustar a la gente. Y volviendo a lo de los años de antes, ¿qué han leído, te nos puedo contar, o que te recuerda, algo que te resulte pintoresco de otros años? Pues pintoresco, un año que vino a Aguadí, aquí está el víspera, y yo le digo, ya no hay feria de ganado, porque se volaron todos los tordos, ha habido por haber. Lo pasamos de noche hasta las que tanta noche, con mi amigo el pobre Olegario, el pobre Olegario que murió. Que lo llevo en el corazón con un amigo íntimo, pues ahí poniendo, puntando, fin, todos los parques de la feria pudiera celebrarse. Ese ha sido más lo que los pueblos demás, pues anécdotas, fíjate, para contar y recordar de... Lo que sí es cierto es que la afluencia de público cada año es mayor. Y más preparado. No es el que viene a tomarse una copa, que los hay montones, pero el que viene a saber que es lo que hay. Que eso es lo que viste de Feria Unida, porque yo vengo aquí nada más que a tomar una copa, para eso me voy a otro sitio y punto. Me viene expresamente a ver que es lo que hay aquí. Y eso, pues, y la mitad no son de aquí del pueblo, son de gente de fuera. Y eso trae consigo, pues mira, experiencia para ellos y para nosotros, que aceptamos lo que viene. Y lo que viene, pues será más. Y si la feria no es de esta manera, nos quedamos sin feria. Porque ya muchos pueblos están llegando también a una elevación también. ¿Me evitando? Sí, sí, más o menos, sí. Yo he estado en ronda cuatro o cinco años también al cargo de los concursos. Y lo que es los caballos encerrados, haciendo valoraciones también, viendo los animales. Y eso, pues, que es lo que más me ve, valoración de ojos. Y eso, pues, tengo amigos allí extraordinarios, que algunos han venido, ¿sabes? Y yo digo que Villamartín será un referente de que aquí hay algo bueno. Si no, la gente no venía. Eso es el mercado. Y ese algo bueno, imagino que también será en el nivel del ganado que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, lo esencial es la ganadería. El caballo ha tenido unos altibajos bastante considerables. Mala situación económica, ¿no? Porque aquí lo que hay en los mercados, cosa que se puede ver mucho, en Sicala, en Sevilla, que es donde van los mejores ejemplares que salen de... Esto va a Sical, los que ganan, ¿sabes? Y entonces, pues, le da realce a la ganadería que ya han pasado por aquí. O sea, que después revaloriza. ¿Se puede decir que todos los aficionados tasan en su agenda, o tienen un momento en su agenda para venir a Feria de Villardín? Yo creo que sí, yo creo que sí. Somos un pueblo entre la campiña y la sierra, y la gente se vuelca. El sábado me imagino que será esto un infierno, ¿sabes? Y el domingo, pues ya vienen los de los mulos también el domingo, vienen fiestas. Yo creo que se acercan. Eso, lo de los mulos, lo de los mulos, ¿verdad que te está llamando la atención, eh? Hay mucha atención, eso viene de los palacios de por ahí. Pues el mulos de rastres es siempre resistido en todas las cabañas de todos los pueblos, para llevar, lo que llevaban unos trineos, para llevar cituna, para llevar todo, porque las ruedas, los cerros no podían... Y entonces, aquí se ha ido, pero han quedado otros pueblos cerca, que se han dedicado a este menester, a lo que es el concurso de rastres. Y eso da mucha popularidad a la gente, digo. Yo creo que hay esta gente de Villamartín que tiene sus animales preparados, también. Yo sé que otros años venían gente incluso de Bono y de Arco. Sí, sí, y de las cabezas de San Juan y de esos pueblos, de por ahí, de hermanas, no sé, de hermanas, pero de por ahí esos pueblos sí vienen, que tienen más garantía de venir aquí. Pues Juan Pedro, como siempre, muchas gracias. A ustedes, de verdad. Venga, a ver si la feria es buena. Me alegra mucho de veros. Bueno, pues llegamos a nuestros compañeros con Juan Pedro Pavón en la Feria de Ganado de Villamartín. Y mirad qué bien acompañado estoy por estas guapetonas, por estos mozos. No te me cruces ahora, hombre, en directo. Lo teníamos todo previsto, pero se ha querido cruzar. Aquí una extremeña de Málaga. ¿De dónde más? De Extremadura, Málaga. De Prado del Rey. Del País Vasco. Se la acaba de inventar, ¿verdad? Es la tuya, me dice, me dice. ¿Y tú, pobladora? Mira, yo no es Finlandia. Pero tú eres pobladora. Yo soy de Prado, de Prado del Rey. ¿Pobladora, no? ¿Te has venido a la Feria de Villamartín o vives aquí? No, porque trabajo aquí, entonces hemos venido con la compañera. El coto, están diciendo por ahí detrás. Sí, dime. Yo soy de Málaga y digo, viva Herbetti, viva Herbetti. Hombre. El Sevilla, regular, pero viva Herbetti. No, que pierda. Gane o pierda, viva Herbetti. Aquí, donde veis aquí, la gente de Ubrique, Villamartín, Prado del Rey, gente de Málaga. Tenemos espectáculo en directo. Pero, sigue, sigue. Como trabajadores de aquí, del Hospital Pascual, donde mejor en ningún lado, tanto trabajadores como compañeros y demás. Además, si necesitáis fisioterapeutas buenos, en Ubrique, Villamartín y demás. Cádiz trae todo lo que tiene Andalucía. Y puedo decir una cosa sin que ofenda a la señora Carmen, esa de por ahí lejos, que se ha metido con los andaluces. Ah, bien, lo que tú quieras. Para venir y criticar a Andalucía, primero tienes que vivir en Andalucía por poder criticar a los andaluces. Hombre, por lo menos venir, ¿no? Venir. Tú, sin venir aquí a Andalucía, no puedes criticar a los andaluces. Aquí no nos alimentamos una maga de tomate, visto está. La mejor gastronomía de Andalucía. Mira, se van porque les está quitando el protagonismo. No, no. Viva la flamenca y la gitanita guapa. Una cosa es ser Andalucía, otra cosa es ser Extremadura. Yo es que no he venido aquí a vivir y soy feliz aquí. Andalucía es que tiene un color especial. No Sevilla solo, sino Andalucía especial. Hola, de verdad. Y, Susanita, aunque te sientes mal, Málaga va siempre por delante de Sevilla, hija. Deja a Málaga avanzar tanto más que Sevilla. Cádiz, Cádiz. Bueno, que se van todas porque ya, como habéis acaparado toda la tensión, ¿no? Claro. Pues ya nos largamos. Están amargadas de la vida, entonces. Muy bien, muy bien. Están amargadas de la vida. No, pero o de Cádiz, o de su gente, ¿eh? Muy bien, pues. De Extremadura, de Badajoz, de Almendralejo. ¡Ey, ey, ey! ¡Almendralejo! ¡Ay, ay! Cuando me la pula lo daba sin pellejo. ¿Todas las de Almendralejo son tan guapas? ¿O cómo? Todas. Todas. No con nada. Que dice que de allí es muy bueno el chorizo. Donde las tres primeras capas no tienen pellejo. Eso se dice, así. De verdad. Pues nada, que lo paséis muy bien en la feria. A esta muchacha no le preguntarán, ¿de dónde eres tú? De Málaga o malagueña. Malagueña. Bueno, depende de la fecha, más o menos, sí, ¿no? Y ahora voy a decir una cosa. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva yo! El presentador de Canal Sierra. ¡Viva! El cámara, que aunque no salga el cámara, ole, ¿eh? También, también. A los otros no le digan nada porque se me tiene... El otro que está con el móvil, viva, casi, casi. ¿Qué, viva, eh? Ah, casi, casi. Que me tiene de los nervios. Entonces, ¿vienen del hospital de Villamartín todas, todos? Somos dos trabajadores así. ¡Viva Pascual! ¡Qué alegría ir al hospital de Villamartín y encontrarte con estas personas tan maravillosas, ¿no? Hombre, si no vas por algo grave, claro. Cuando te traten mal en cualquier hospital de Cádiz, vente de Villamartín, que verás el cambio tan bueno, tan bueno, tan bueno, y el buen personal que te vas a encontrar. Yo tengo que decir, para ser justo, que en todos los hospitales me han tratado muy bien. ¿Me han tratado bien? Vale. Ha vuelto la pobladora, que se ha marcado un baile. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un poli de luz? ¿Un poli de luz quieres? ¿De qué quieres hablar en el poli de luz? ¿De qué quieres hablar? Ah, no, no, tú quieres pagando. Sí, se te nota. El naranjo ese que cortaron, y es que corta por corta, el episodio de... Es que ella habla siempre, sale. El camino de Santiago para la... Bueno, pues nada, que disfrutéis de la feria, sois gente majísima. ¿No trabajáis hasta cuándo? Hasta el martes ya. Bueno, yo mañana, pero eso no cuenta. Qué bien, ¿no? Pues me voy a plantear yo estudiar algo de enfermería o de... Terapia ocupacional. Bueno, o terapia ocupacional. Viva Antonio, el presentador de Canal Sierra. Un hombre de pies a cabeza, y allá donde los haya, nunca habrá mejor. Parece de familia, pero vamos, no lo conozco de nada, ¿eh? De toda la vida de Dios, Antonio, hijo. Yo te echo flores porque sé que los siguientes no te lo van a echar. Eso es así, así somos y así lo hemos contado. Hay que ficharlo, hay que ficharlo. Hay que ficharme. Bueno, vamos. Estoy en paro a partir del 4 de octubre. Para que me digas eso. Sí, sí, se me acaba el contrato, hijo. Hay que buscarse la vida. Si necesitáis un conductor de autobuses o de camión, me podéis llamar siempre y cuando. Va a ser 4 de octubre, que estaré fresco. Que te vayan llamando ya y ya vais acordando. Claro, claro, Dios quiera, Dios quiera. Tú búscame trabajo que yo lo voy a buscar. ¿Qué es tu colega? Mi colega está mandando los caballos, a ver dónde aparcan. Muchas gracias, tío, muchas gracias. En directo nos vamos ahora con José Antonio Barrido. Hasta luego, que paséis buena tarde. Estamos con José Antonio Barrido, presidente de la Junta Local Ganadera. Un año más en Xierra, ¿no? Un año más y un año mejorando. Con más actividades, más cultura de caballo. La verdad que ya se aprecia incluso en la entrada de la feria, que está muchísimo mejor que otros años. Se han mejorado todos los accesos. Todavía faltan, pero se ha mejorado bastante. Toda zona de aparcamiento, toda la zona de infraestructura se ha mejorado. Incluso el nivel del ganado también es muy bueno, ¿no? Ha aumentado tanto el número como calidad. ¿Qué destacaría del programa de ASEO que tenéis preparado? El programa destaca este año con la participación de la Real Escuela de Arte Cuestre como clausura del espectáculo. También tenemos hoy un espectáculo infantil con niños de la localidad. Y el sábado hay un espectáculo de jinetes locales, con Fernando Holgado y Manuel Estrada. Todos los días va a haber un evento, aparte del concurso, que puede ser un poquito más tedioso para la gente que no le gusta o que está menos, o conoce menos el tema de caballo. Pero sí se ha aumentado un poco también el tema lúdico. El mundo del caballo, ¿se puede decir que goza de muy buena salud aquí en Villa Martín, no? Después de tantos atrasos como idosos, sí. ¿Incluso en la Sierra de Cádiz? En la Sierra de Cádiz ha aumentado un poquito más con la crisis que hemos tenido. ¿Y qué es lo que encuentra el visitante que venga a la feria de Quicierra? ¿Qué es lo que encuentra el visitante? En la visitante la feria encuentra ocio, estética y cultura. La cultura del caballo nuestra, de aquí de Andalucía. Y sobre todo servicios que habéis mejorado las gradas, la pista, todo. La pista se ha mejorado el año, hay más gradas para que los asistentes estén más cómodos, el servicio de bar, el aparcamiento y todo. El tordo que lleva dos o tres años también ha sido un acierto total, ¿no? El tordo se ha aumentado. La pista iba cubierta todo el año, pero vamos cubriendo cada vez más zonas. Ya hablábamos antes con un compañero tuyo, con Juan Pedro Pavón, y nos comentaba que desde los inicios de la feria hasta ahora había un cambio abismal. Hombre, va aumentando en exigencia y todo es mejorable. Y el año que viene tendremos que mejorar un poquito más. Ojo Antonio, ¿qué tiempo lleva preparar todo esto? Esto empezamos en enero. En enero empezamos ya. Y muchas cositas, muchas horas, mucho trabajo. Muchas reuniones, mucho... Y mucho debatir, mucho pelear y también disfrutar. Pero también gracias a la colaboración del ayuntamiento... Sin la colaboración del ayuntamiento es imposible. El ayuntamiento, la verdad que siempre ha colaborado con nosotros y cada vez en mejores circunstancias. Pues si quiere mandar un mensaje a los vecinos de Villamartín y de la comarca. Yo espero, esperamos que vengáis a visitarnos y que venga, si no le gusta el tema de concurso, que vengan a ver los espectáculos. Hoy a las dos, mañana a las dos y el domingo como clausura a ver la Real Escuela a las 22 horas. Gracias. Pues hemos empezado hace ya un buen rato y aquí seguimos. Pasan algunos minutos de las 7 menos 20 de la tarde en directo desde Villamartín y para toda la comarca a través de la TNT y para todo el mundo a través de nuestra web, nuestro canal en YouTube y nuestra página en Facebook. Que por cierto tiene ya 11.796 seguidores, muy cerquita de los 12.000. Así que animaros los que todavía no seáis seguidores de Canal Sierra de Cádiz, que la familia queremos que siga creciendo hasta llegar, bueno, pues yo que sé, a los 14, 15, 20.000, 30.000 seguidores. De momento vamos por los 12.000. Y la verdad que muy buen ambiente en el Real de la Feria de Villamartín. Muchísimas personas, muchos caballistas, muchos coches de caballos también. Y Rafael Piña, el hermano mayor de la Hermandad de las Montañas. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, aquí en Villamartín vamos de fiesta en fiesta en septiembre. Aquí en septiembre era el mes grande para nosotros. Siempre empezamos con la romería y acabamos con las ferias. Así que es el mes más importante para todo lo que está de Villamartín. Bueno, las montañas, la imagen de la Virgen de las Montañas, que tiene muchos devotos, muchos fieles y seguidores, no solo en Villamartín. No, la verdad que la Virgen de las Montañas tiene devotos a nivel nacional e internacional. Este año, inclusive, en la revista nuestra de romería había un devoto americano, el cual nos mandó un escrito para publicarlo. Y la verdad que es bastante curioso. Bien, interesante. Además, en una edición, la de este año, pelín pasadita por agua, pero bueno. Bueno, pero ayudó. Por lo menos con el agüita este, que armamos un poco la calor y la verdad que tampoco fue una gran molestia. Y acompañó durante todo el camino y la verdad que nos hizo un camino muy agradable. Muy agradable, muy agradable. Bueno, pudimos ver algo en Canal Sierra de Cádiz. Bueno, algo. En momentos muy importantes, pero sí es verdad que no todo el camino, porque se sale muy temprano, prácticamente de madrugada, ¿no, Rafael? Sí, la misa Romero es a las cinco y media de la mañana. A continuación ya salimos en busca del santuario, con nuestra carretera del Sin Pecado y con todos los fieles que quieran acompañarnos. Este año, ¿tú crees que ha habido más personas acompañando a la Virgen de las Montañas? Este año, con la casualidad, bueno, con la cautífica de que ha sido en sábado, el día de la Romería, pues lógicamente, pues muchísimo más de votos, tenían la posibilidad de acompañarnos y este año ha sido un año de gran influencia. Esperemos que el año que viene, que ya estamos empezando a movernos, aunque parezca que es muy pronto, pero el año que viene, si Dios quiere, el día 15 de agosto, pues bajará la Virgen a Villa Martín y el año que viene vendrá con nosotros a hacer el camino a la Romería. Bueno, hay que decir que la Romería, igual que la Feria de Villa Martín, independientemente de, es decir, se celebra independientemente de si cae un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, el día 8 es el día 8 y se respeta. El día 8 es el día de la Virgen, el día de la Romería y se respeta, caigan lo que caigan. Bueno, Rafael, disfrutando la feria también, que viviste anoche, es tu primer... Pues sí, ayer estuvimos con los compañeros y con los amigos, desdobrando la apertura de la feria, echando un buen ambiente, un buen ratillo y ahora pues nada, empezándola con muchas ganas, hasta que podamos. La verdad es que es muy buen ambiente a pesar de ser hoy un día laboral, ¿no? Sí, hoy es laborable, pero bueno, no pasa nada. A nosotros nos gusta la feria, nos gusta y siempre tenemos un poquito de fuerza, aunque por la mañana tengamos que trabajar, después no hay problema. Ese es muy buen ratito. Acompañando, pues ya el fin de semana, pues ya, a ver, a echar el resto. El fin de semana no lo quiero ni pensar, aunque lo contaremos también aquí en Canal Sierra de Cádiz. Está ahí todos invitados, ¿eh? Claro, además dije antes, Rafael, que actúa hoy Marta Quintero y no sabe exactamente la hora. Once y media, todas las actuaciones son a las once y media de la noche en la caseta municipal, entrada gratuita. Hoy Marta Quintero, mañana Blas Cantó, pasado mañana Consuelo y el lunes Erika Leiva, o sea que es un cartel de lujo. Estupendo, la verdad que sí. La verdad que sí, la verdad que gracias también al ayuntamiento, que hace una gran apuesta y buen esfuerzo, tanto para la feria como para la romería. La verdad que le tenemos que agradecer mucho a ellos, pues que se vuelquen con la hermandad a la hora de preparar todo lo que es el tema de los caminos, a condicionar aquello de ahí arriba en las montañas, el santuario. La verdad que es un gran baluarte que tenemos. Dicen que de bien nacido hay que ser agradecidos, ¿no? Siempre. Si hay que hacerlo, pues se hace y ya está, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Siempre. Pues Rafael, que disfrutes de tus ferias. Muchísimas gracias, estáis todos invitados y nada, aquí tenéis un casito de pueblo de Villa Martín, para todo lo que quiera venir, pues nada, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, Rafael. A todas las personas que estamos entrevistando, o que sin entrevistar, pero que se acercan para decir que nos siguen todos los días, que ven nuestra programación, pues un millón de gracias, la verdad, por estar ahí, porque esto tiene más trabajo de lo que parece, aunque nosotros intentamos disimular como si no pasara nada, pero hay mucho, mucho trabajo detrás y hay muchas personas ahora mismo para que esto esté en el aire y lo podáis ver tranquilamente en casa. Rafael ha sido testigo que sin tenerlo preparado, sin estar previsto, hemos visto pasar a la Carlota, de las Carlotas, son Carmen y Carlota, son las hermanas, pues ha pasado Carlota y hemos dicho, pues que se venga con nosotros, que estamos en directo y tiene que venirse, sí o sí. Pues muchas gracias, Rafael, lo he dicho. A ustedes, muchísimas gracias por todo y gracias por el esfuerzo que hacéis, por retransmitir y extender lo que son nuestras tradiciones a toda la sierra de Cádiz. Vale, gracias, Rafael, muchas gracias. Bueno, pues cambio a Rafael por Carlota, vente Carlota conmigo un momentito, cariño, que te hemos visto pasar y hemos dicho, esta es la nuestra. ¿Qué tal, cómo estás? Aquí estamos, en vuestra feria, echando un ratito. Sí, sí, porque a ti la feria no te gusta, nada, nada, nada. A mí no me gusta en la femenota, que no me gusta en la feria. No reñirle al musasho, porque me ha preguntado el nombre y el apellido. ¿Qué dices? Me llamo Carlota, pero el apellido no te lo voy a dar ni al carnet de identidad. Espérate, tengo un momentito que la voy a pegar. No, 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 hay que pegarle a los que te la piden, a él no. Pero, ¿cómo le vas a preguntar el nombre a Carlota? El apellido, y le he dicho, me llamo Carlota. Y dice, sí lo sé, pero el apellido, digo, el apellido no te importa. El pobre. Bueno, ya luego ajustaremos cuentas. Nada, que es un placer. Te he venido a pasar el dita. Ya, claro, porque yo decía, en el cartel de actuaciones las Carlotas no están. O sea, que habéis estado otros años. Hace muchos años que no venimos aquí a Villamartín. ¿De verdad? Buena feria tiene Villamartín. Por favor. Tenéis una de las mejores ferias que hay por toda la sierra esta. Es que es la de Sanlúcar, cuidado también. He dicho una, ¿no? La mejor. A mí me encanta Sanlúcar también, sus ferias, y los buenos amigos y amigas que tengo por allí. Total, que ella ha venido a echar un ratito en familia, tampoco la vamos a entretener mucho. Y hemos mandado al mejor compañero que teníamos a preguntarle el nombre y el apellido. Bueno, eso no se te olvidará nunca en la vida. Ya tienes una anécdota que contar. No, es que le he dicho, digo, perdona, pero mi apellido, mi carnet no te importa. Se ha quedado. Dice, es que yo sé cómo te llaman y tu hermana Carmen, pero ¿qué? Digo, Carmen y Carlota, punto. Es que le hemos cumplido el chaval, está empezando. Y el pobre Paul pide todos los datos. Es que le han mandado, ¿eh? Él pide todos los datos. Que Carmen se ha quedado en casita, ella no... Sí, no, me he venido con mi marido y unos amigos. Porque tenemos muchos amigos en Villamartín. Pues nada, señoras y señores de la comarca de la Sierra de Cádiz. Que disfrutéis y que contratéis los alcaldes a las Carlotas a pisar. De camino, de camino. Siento decirte que ya la semana que viene es Arco y es la última feria de la Sierra. No, yo he estado este año en Arco. Pero en abril. Primero de mayo. No, no siempre. O sea que... Es verdad, es verdad. Que no me puedo llamar... Me llamo dichosa. En la verdad de manera auxiliadora, correcto. Ahí está. Pero que ya la semana que viene la feria de Arco ya se acabaron todas las de la Sierra. A la año que viene. A preparar el disco nuevo que estamos liados en 30 años. 30 años de Carlota. 30 años. Tú estás igual. No, 30 años más. Pero estoy contenta, estoy bien. Teniendo salud, ¿qué más da los años? Es lo importante. Salud y la cartera llena. También es importante. Qué bueno. Qué buena feria. Que adiós, mi hermano. Muchas gracias, guapa. Carlota en directo. Gracias a las 7 menos 10 de la tarde. Es majísima. Ella y su hermana. Pero ha venido a disfrutar con la familia. No le íbamos a robar mucho tiempo. Pausa para la publicidad. Seguimos en directo en Canal Sierra de Cádiz. Feria de Villa Martín. Voy a buscar a mi compañero que le voy a dar una paliza. Hasta ahora mismo. No le Wante. El Grammy ¿ Botafa na Sierra de Cádiz? No vamos pa' la feria. No vamos pa' la feria. Pongan a Sierra de Cari, nos vamos pa' la freya Te la llevamos a casa, pa' que la vea Pa' que la vea, desde tu casa, nos vamos pa' la freya Pongan a Sierra de Cari, nos vamos pa' la freya Pongan a Sierra de Cari, nos vamos pa' la freya